Las reacciones nos hicieron esperar, por un lado los hinchas sabrinegros con el sin sabor de la derrota, quienes argumentaron que aunque el equipo tuvo un juego dinámico, los partidos se ganan anotando goles. No, pues definición, porque si no tiene delanteros es muy difícil, le faltó definición, el pelado ese 20 que colocan no tiene fútbol para estar ahí la profesional. No, pues... ¡Triste, triste! Pusieron la boleta para que todo el mundo viniera para ver a jugar en ese equipo tan... ¡Oh, qué vaina! Grave, grave, no tenemos defensa, no tenemos volante, no tenemos... ¡Y el arbitraje malo, pésimo! Un poquito más de garra, pero bueno, creo que jugó bien, no metió las que tenía que meter. Por otro lado, los hinchas pijados que mostraron su alegría frente al triunfo de su equipo. ¡Oh, pues quedamos de líderes nuevamente, somos el mejor equipo de Colombia, lejos! Excelente, excelente, los pelados jugaron muy bien, muy bien. ¿Viene de... No, pero iba acá, fue colimense, pero iba acá hace 30 años. Lo que inició con celebración terminó en un sinsabor para los petroleros por la derrota, pero con la esperanza puesta en lograr la victoria de los siguientes encuentros. Cabe resaltar que faltan tres fechas para la clasificación a octavo de final y la máquina amarilla es novena con 23 puntos. Por esto se hace necesaria la victoria en los encuentros que están por disputarse.